No hace mucho calor como hace 7, 8 días en Santa Fe, pero Aguirre sabe con qué, en dónde va a ser importante, como dije antes, mantener la calma y saber el momento, Javi, en dónde también es importante un gol. Hay que conseguir un gol y es por eso que Aguirre esa tarde, Diego Fernández trabajó en la semana para eso y tiene valio a... El equipo de Santa Fe buscando la clasificación a la siguiente fase. La gente que retribuye el aplauso, el conjunto, los que van a escuchen. La gente que ha venido a hacer el aguante, un día sábado, laborable, como es hoy, mientras van a hacer, van posando para las fotos, estaba apagado el micrófono, mientras van posando para las fotos, justamente para los medios. Pero creo que el equipo de Santa Fe va a venir con dos líneas de cuatro bien tratadas a esperar y a ver qué pasa, qué hace Aguirre. Y también ahí Aguirre tiene que mantener, como decía en el comentario del inicio de la transmisión, hay que aprovechar el momento, Javi, a la hora de atacar, a la hora de, por el sector derecho, más precisamente, en dónde el bombón Suárez va a ser importante a la hora de pasar la mitad del cancha y tirar algún centro para Carlico y para Marino. También dejar, no dejar en cuenta, empezar un partido. ¡Ah! Barra acá con dos el equipo visitante Hernán. Ahí sale entonces el Sorsori, son 11 contra 11. Pistazo del referido, comienza ante el partido, buscando a ir a la clasificación. Ya tiene el número 5, va tocando para la derecha, para la punta, Aguirre el primer gol. Primero segundo del partido, la meta es por fuera para aquí, para el Beto, se mete el Beto, se mete el Beto, se mete el Beto, ¡ay! ¡Ay! ¿Por qué? No se puso, no pasa nada, dice el Joderino. Me parece, no sé, a lo mejor me apuro, pero a lo mejor este perro, primero llega a la Iba, eh. Desurdo, Botines en este, Lodo, y va de frente a esta pelota, queda acá arriba, y va arriba, y en el centro, buscaba el cabezazo, no fue, y le queda aquí a Mario Gómez cruzado, la pelota. No pasó nada, no pasó nada, pero llegó el título vital. Los dos hermanos Marinos, va a venir el tiro de esquina, lo va a hacer el guerrerito, viene el centro, va para aquí, para la izquierda, pero queda, era, ganaba punto, perdón, la meta que pica dos veces, la esquina era arriba, y va, la roba al Furry y va, vamos Furry, arranca Furry con esta, la va tocando para el otro Marino, por izquierda, vamos por adentro, va piscando, va llegando el Furry, va a venir el centro, la abre para el Furry, va de cabeza, ¡ah! ¡No hay barco! ¡No hay barco, no 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 hay barco. Es que la mejor jugada por todos, que es para el grupo nunca. Es la grupo es muy excitante, ¿eh? Baje en profundidad para Marino, en otro partido aparecía, estamos tratando de Guisermo Carrello, pero en esta apareció el Furry, va y con un cabezazo que se quedó de arquero a gusto, se le llegó a ir, es la más peligrosa del partido. El partido Gutiérrez va a poner aquí para el Mario Gómez, ojo por atrás que la tiene para Ramses, también va Pablo Martínez, va a abrir el centro, rebotan, Diego Junco, nuevamente la tiene Lucas Blanche, va a abrir el centro, Mario Gómez, se mete al área, ajo con esta, viene el centro atrás, ya tiene el Mio Blanche, no puede Mili Rances, el Mio Blanche, el Mio Blanche, el Mio Blanche, que estaba mal a estar en el conjunto de Aguirre abajo, salieron despedidos prácticamente los de los suplentes del conjunto visitante, para poder, para completar el gol, junto del área del conjunto visitante de Gustavo Bustos, va a pegarle a Lojeda, va a irnos, va para el Furry, que es el Furry, la repete de León, va para el Furry, la repete de León, va para el Furry, la repete de León, va para el Furry, ¡ay por Dios esta tarde! Le parece que no tiene que ser el Goli, ¿no? Pues se ha tenido el Fulgato, la pisa para atrás llegó, ¿no? Llego ahí entre otros, jugar al Ries y Diego Ahora el centro para el Furry Bustos, abre el centro para Carrizo, la mitad adentro, están esperando, la va para Carrizo, que es la luna, ¡ahí se ve! ¡Aa caiga, a caiga y la otra, va para el otro! No de Turri, Juárez, Bernal de Arisco, el área de Carrizo otra vez, el arquero Bustos en acción. Eso, le pide excusión para el repaso para afuera al Turri. Va a pasar, se pide al centro, mira el centro, va para el Beto Marino. ¡Qué valiente! ¡Uy, señor Bustos! ¡Uy, me parece que hay un vuelo entre los arquero Bustos! ¡Ah, por Facebook! ¡Ah, por Facebook, bueno! Bueno, nada, bien importante, como decíamos, David, que tuvo una de las mejores situaciones del partido, en todo el partido, en el Consejo. Con Anki Chur, en el momento que hizo un fútbol, con Nisto Mareza en el río, con el Turri va a ir por izquierda, con el río con Lemeja, con Tarrito. ¿Dónde se le va a quedar a los géneros? ¿Va a venir el segundo lugar a los géneros? A ver, ¿qué pasa? Claro, con otra cosa más, no hay nada, 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 no hay nada. No hay nada, no hay nada. ¡Ah, mi mente! ¡Ah, mi mente! ¡Ah, mi mente! La punta derecha, está no lo corre, va para el Garreno, mira el centro, va para el vento, de cabeza abajo... ¡Vamos nuevamente! Llega el carajo, señor Cariega, dejó meterme en el turno ¡Abo el turno! ¡Mete el centro! ¡A para el metro! ¡Aca para Junco! ¡Se mete Junco! ¡Se mete Junco! ¡Aca! ¡Está en el alto derecho! ¡Pisaba el empate de la Virre! ¡Ay! Pitazo del segundo tiempo, entonces del nuevo Fretes por el mejor jugador, que es junto Fretes a Rubito la metrón adentro, la pone para Cariex se la saca, Minera, por el otro lado la gente que va a buscar nuevamente quién la baja para Beto Marino va para Rubito Fretes ya que va a meter el centro, Fretes adentro va a escapar la cura, mete el centro va a poner la Camila Fretes por el brazo ¡Aaah! ¡Gol! 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 y a los 35-25-5, Aguirre, Aguirre 11-1, Aguirre está en medio de la resignación, cuando decíamos que la blota no entraba, cuando menos lo esperaba todo llega, apareció Aguirre y que la madre de la campeón Aguirre va a tener una división, queda 10 minutos, 10 minutos, para que Aguirre pueda, aunque sea creer en pedales. laượ a Aguirre, la deja para el Rivol, la mente para Aguirre, le queda, ¡Vamos! 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 ¡No me quedaba! Era el segundo nada más cuando la gente pensaba ver que se iba cuando aparecía se iba el 3 de 2012 aparece Carrizo los solos son el primer habitante y Carrizo nuevamente para tratar de alegría en el punto los primeros, Carrizo le da vida a Guirre Carrizo le da vida a Guirre Carrizo le ganó 2 más ¡Vamos! ...que nunca quedó dormido y que en su sueño desapareció Carrizo de nuevo el goleador que tiene a Guirre para la gente que está contenta va a pegarle Minela llega Minela, remata... ¡Gol! ...menal, Val Guille, Carrizo... ¡Gol! ¡A gusto! ¡Gol! ¡Gol de gusto! ¡Gol! 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 ...que le da la pelota suya a ver cómo hace remata... ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! 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 A ver Galetti, va al ultimo final del paleto futbol visitante, a ver que asistiría acá. A ver, va Lale Ojeda, va buena carrera, va Lale, llega la pelota, Lale, ¡goo! Va Benítez, a ver Galetti, a ver que sigue la parada, a ver Galetti, Galetti, ¡goo! Gutiérrez, vamos Patón, de derecha Patón, vamos Patón, 3, 2, 1, pata, ¡goo! Mirá la pelota, Pessy, Pessy, ¡pessy! Vamos a irme, el final del Nico Marino, vamos Nico, por esta. Caen los mensajes, siguen cayendo los mensajes. Viene Nico, 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 ¡goo! En el número 8, el número 8, va a Marilla, vamos Galetti, Marilla, ¡goo! Y es Gaby, puede darle el séptimo gola libre. Va el Gaby Sánchez, le espera al arquero, ¡va el Gaby! ¡Va el Gaby! Y el arquero se queda con el remate de Lale Sánchez, y pasa a la segunda. ¡Va el Gaby Sánchez! Y los tiempos con la Tierra, a la segunda, el poder, corrección a Nicole, el Gabi Sánchez únicamente, por este año, por este TENI, pero finalmente para encontrarse en el que viene, con todo el LUTIL, a la vez que estamos de 100 en marzo. Vaya nueve meses por volver a jugar a mí. ¡No! ¡No, no! ¡No! Gracias.